En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian Al que te pegue en una mejilla, presentale la otra Al que te quita la capa, déjale también la túnica A quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames Tratad a los demás como queréis que ellos os traten Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarse No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo que es bueno con los malvados y desagradecidos Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante La medida que ustedes la usarán con vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Cómo estás amigo o amiga? Bienvenido a este encuentro con la palabra Hoy de manera muy especial Nos encontramos con estos llamados de atención de Jesús a sus discípulos Para invitarles a hablar de las exigencias del seguimiento La segunda fase del proceso de crecimiento espiritual en la vida de los discípulos Es el amor a los enemigos Es aprender a perdonar Es aprender a tratar con misericordia Es aprender a vivir con lo justo y lo necesario Y en ese orden de ideas aprender a amar a los enemigos ¿Para qué? Para que persuadiéndolos a través de este tipo de comportamientos y actitudes Logremos su transformación En la forma de percibir las cosas En la forma de proceder En la forma de actuar Y logremos lo que vamos a llamar la conversión Dios no quiere la muerte del pecador Sino que se convierta y viva Y es lo que va a plantear Jesús A través de este comportamiento En este segundo peldaño a sus discípulos Ahora bien Si ellos logran entender eso Es porque han comprendido algo mucho más grande Y es que así como el Padre es compasivo Nosotros tenemos que ser la expresión de su compasión El juicio que ustedes y yo desarrollemos frente a los otros Ese juicio será llevado también para con nosotros La condena que impliquemos al otro También será puesta en nosotros El perdón para el otro Será también el perdón que nosotros también merezcamos La medida que demos También se colmará frente a nosotros Y la medida que usemos frente a los demás También la usarán contra nosotros mismos Por eso la medida que Jesús está colocando es Aprendamos a amar a nuestros enemigos Y busquemos dar lo mejor para ellos A fin de que cuando llegue el momento También eso se redunde en beneficio Para con nosotros Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!